Bienvenidos a Elbit. Hoy es 29 de noviembre, les habla Elena Cases y estas son las noticias. La velocidad de comercialización de Bitcoin en niveles históricamente bajos. Jack Dorsey lidera una ronda inicial de 6.2 millones de dólares para el grupo minero de Bitcoin descentralizado Ocean. Hoot8 y US Bitcoin Corp se fusionan para formar un nuevo gigante minero de Bitcoin. Cristiano Ronaldo enfrenta una demanda por supuestamente promover valores no registrados en Binance. Recuerda que la librería de Satoshi es tu comunidad de aprendizaje de Bitcoin y Lightning Network en español. Busca libreríadesatoshi.com para empezar. La velocidad de Bitcoin, una medida de la frecuencia con la que se comercializa la criptomoneda, se encuentra en un nivel históricamente bajo, lo que indica un cambio en el sentimiento en comparación con el último mercado bajista. Los analistas dicen que los tenedores se muestran reacios a vender y los compradores están buscando nuevas ofertas. Standard Chartered Bank todavía espera que la criptomoneda alcance los 100 mil dólares a finales de 2024, citando la aprobación de varios ETF de Bitcoin al contado con sede en Estados Unidos como el principal catalizador. Mumolin, una empresa de infraestructura minera de Bitcoin con sede en Wyoming, ha recaudado 6.2 millones de dólares en financiación inicial para apoyar el lanzamiento de Ocean, un grupo de minería de Bitcoin descentralizado. La ronda de financiación fue encabezada por el director de ejecutivo de blog, Jack Dorsey, con la participación de otros cinco venture capitals enfocados en Bitcoin. Ocean tiene como objetivo ayudar a los mineros a recuperar autonomía y poder de toma de decisiones sobre los procesos más complejos en las operaciones mineras y está diseñado para ser sin custodia, transparente y no necesitar permisos. Hoot Aid Mining Corp y US Bitcoin Corp han completado su fusión, creando un nuevo gigante minero de Bitcoin con una tasa de hash combinada de más de 3.5 exahashes por segundo. La nueva empresa, que se llamará Hoot Aid Corp, tendrá su sede en Estados Unidos y tendrá una capitalización de mercado de más de 1.000 millones de dólares. Se espera que la fusión aporte numerosos beneficios a ambas empresas. Hoot Aid obtendrá acceso a las grandes instalaciones del Centro de Datos de US Bitcoin Corp y a su experiencia en la operación de grupos de minería. US Bitcoin Corp, a su vez obtendrá acceso a la sólida posición financiera de Hoot Aid y su experiencia. Cristiano Ronaldo se enfrenta a una demanda por su presunta participación en la promoción de valores no registrados en Binance. La demanda fue presentada en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el sur de Florida y alega que Ronaldo participó en una campaña promocional sostenida y agresiva para Binance que engañó a los inversionistas y les provocó pérdidas. Ronaldo aún no se ha pronunciado sobre la acción judicial. Al cierre, el precio de Bitcoin se mantiene alrededor de los 37.850 dólares por moneda. Si nuestro contenido es útil para ti, ayúdanos a seguir entregándolo. Valor por valor, todos ganamos. Enlaces en las notas del episodio y al final del hilo. Esto fue el bit desde la librería de Satoshi con la producción de Proyecto Bitcoin.